... Esta semana al final se ha conseguido que se integren en Lanzarote... ...tres eventos importantes... ...los dos que se han venido celebrando a lo largo de mucho tiempo... ...que son el Campeonato de España de Fotografía en su 35 edición... ...y el Campeonato de Vídeo Submarino en su 24 edición... ...y bueno, ahora es el primer Campeonato de España de Vídeo Inclusivo... ...que se celebra en el sur. El Aretamiento de Llaiza en esta semana... ...quiere convertir el municipio en esa capital... ...del deporte subacuático, hemos conseguido reunir... ...esos tres campeonatos importantes a nivel nacional e internacional... ...y sobre todo destacar el que es inclusivo, ¿no? ...el primer campeonato de España inclusivo. Tenemos un gran evento que es el Diverse... ...que incluimos a todo lo que es la sociedad, a todo lo que es la localidad de Llaiza... ...para la recogida de basura lesa en la playa, para talleres de nudos, talleres de tortuga... ...conocimiento del medio marino, para que la gente sea consciente... ...de que tenemos un medio ambiente marino y que hay que cuidarlo. Lo que queremos con estos campeonatos es... ...animar a las personas que tengan algún tipo de diversidad funcional... ...que se animen, que se sumerjan y disfruten de un deporte... ...que tiene que ser abierto para todo el mundo. En fotografía participan 14 federaciones con 44 deportistas... ...y en vídeo participan 8 federaciones con 26 deportistas. Y creo que los fondos marinos de Llaiza lo merecen y son de los más reclamados... ...así que tenemos que apostar fuertemente desde el Ayuntamiento... ...por este tipo de actividades.